Se van conociendo más nombres que formarán parte del gobierno de España a partir de este momento. Conocemos ya al nuevo titular del Ministerio de Industria. Jordi Ereu, el exalcalde de Barcelona, fue regidor de la ciudad condal entre 2006 y 2011. Va a ser el nuevo ministro de Industria, según nos confirman fuentes de Moncloa. Por tanto, tercer nombre confirmado en lo que llevamos de mañana los otros dos. Tenemos Ángel Víctor Torres, el expresidente de Canarias, que va a ser el nuevo ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. Y también María Jesús Montero, que mantiene la cartera de Hacienda y además va a ser la cuarta vicepresidenta. Recordamos el último nombre que acabamos de conocer, Jordi Ereu, el exalcalde de Barcelona, que ocupa así el Ministerio de Industria y ocupa, por tanto, esa cuota del PSC en el nuevo ejecutivo de Pedro Sánchez, con 22 carteras, 12 de ellas lideradas por mujeres. Tenemos algunas confirmaciones importantes. Los ministros que continúan. Grande Marlaska, ministro del Interior, que en las últimas horas es verdad que estaba en duda, se hablaba de hecho de algún otro nombre para ocupar su cartera. Grande Marlaska, al frente del Ministerio del Interior, va a continuar en este nuevo gobierno de coalición de Pedro Sánchez. También siguen otras personas, otros ministros de confianza del presidente, como José Manuel Álvarez, al frente de Exteriores, Margarita Robles, al frente de Defensa, y también Luis Planas, ministro de Agricultura. Confirma que Félix Bolaños seguiría en el nuevo gobierno de Pedro Sánchez. Mantiene las competencias de presidencia, de relaciones con las Cortes y, además, se convierte en el nuevo ministro de Justicia. Por tanto, asume esas competencias que tenía hasta ahora Pilar Job. Félix Bolaños, recuerden, uno de los negociadores del Partido Socialista en esos pactos de investidura de Pedro Sánchez, hombre también de confianza del presidente, que sigue en el Ejecutivo y, además, como decimos, ocupando las funciones de justicia, además de mantener las de presidencia y relaciones con las Cortes. Hay novedades en el Palacio de la Moncloa. Laura Zardeira. Otro nombre más, el de Óscar Puente, diputado por Valladolid. Recuerden, el que dio la réplica a Núñez Feijo en su debate de investidura, en su sesión de investidura, Óscar Puente, nuevo ministro de Transportes. Nuevos nombres. En este caso, los cinco correspondientes a sumar. Yolanda Díaz, repite como vicepresidenta del Gobierno y como ministra de Trabajo, además, incorpora a su portavoz, a Ernesto Urtasun, que asume la cartera de Cultura. Mónica García, de Más Madrid, asume Sanidad. También Pablo Bustinduy, el que fue la coordinadora internacional de Podemos y diputado de Podemos, asume, en este caso, la cartera de Derechos Sociales. Y Sira Rego, de Izquierda Unida, se hace cargo de un nuevo ministerio, el de Juventud e Infancia.